Dentro del plan de trabajo y como lo anunciara el alcalde provincial César Carranza Faya, se inició el proceso de demolición del local municipal, conocido como piscina municipal. Al promediar el mediodía, maquinaria pesada se constituyó al lugar para iniciar este proceso. Así también se conoció que en el área se construirá un nuevo polideportivo para Chincha. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. A miles de niños y jóvenes chinchanos quienes acudían más que todo en la temporada de verano para poder practicar su deporte favorito y también poderse refrescar con las aguas de la piscina municipal. De esta manera este emblemático local está siendo demolido para dar inicio a otro local que será sin duda muy bien aprovechado por la juventud chinchana. Se conoció entonces que dentro del plan de trabajo de la municipalidad se desarrollará en la zona un polideportivo.